¿Será que grabo así? Bueno, así se va a quedar ¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal Buenas señores, y como era el título, en el video de hoy yo les voy a hablar de los nuevos labiales de Make Up For Ever Los Arty Liquid Mate Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Y bueno señores, estos labiales son relativamente nuevos en la marca Make Up For Ever Son unos labiales de alta pigmentación Su fórmula es fabulosa porque en primer lugar tiene cera de abeja Y esto lo que nos va a garantizar es una mayor durabilidad También tiene aceite de aguacate y esto lo que nos va a garantizar es un labio bastante hidratado Y una fórmula mucho más suave a la hora de aplicarla Y obviamente como ya dije, unos labios bastante hidratados Hasta ahora aquí en España han llegado 14 tonalidades señores Y lo más impresionante que promete esta marca es que estos labiales van a durar hasta 20 horas Y obviamente esto se debe a la alta concentración de pigmentos Yo quise ir a ver estos labiales personalmente Yo no los compré por la página, sino que fui directamente a Sephora Bueno, tenía que ir y aproveché a ver los labiales Y realmente habían tres labiales En primer lugar había un nude Que ustedes saben, ustedes ya vieron el video de Maybelline Que se los voy a dejar igual por aquí o en la cajita de información Para que ustedes vean el nude que yo me puse Que eso no quedó bien, ni siquiera me quedaba bien En segundo lugar había un marrón chocolate Y yo de esos colores no soy Y en tercer lugar estaba este color Que realmente en pantalla no se ve tal cual lo vibrante que es el color Pero esto es un morado, pero súper vibrante Que a mí me encantó Bueno, este es el único morado así todo potente que tiene la colección Y cuando yo lo vi yo dije, quiero ese morado Porque aparte de que los tres que habían era el único que me gustaba Es un color que a mí me encanta Entonces, como siempre, ustedes ven que tengo los labios totalmente desnudos Nos vamos a probar el labial Y obviamente vamos a ir, yo les voy a ir grabando A lo largo del día antes de comer, después de comer Tal como se va comportando hasta el final del día Como se va comportando el labial Y después vamos a volver con las conclusiones A ver si es verdad que este labial cumple todo lo que promete La alta durabilidad, la pigmentación, etc, etc Así que señores, nos vemos dentro de un ratico Espérense que ya estoy diciendo que nos vemos dentro de un ratico Y el labial hay que aplicárselo Así que vamos a acercar la cámara para empezar a aplicarnos el labial Señores, ya se ha quedado el labial luego de comer La verdad es que se ha quedado bastante bien Pero como pueden ver arriba, obviamente Se ha ido un poco el labial Pero va bastante, bastante bien Y tengo que decir que antes de comer Ya yo llevaba como dos o tres cuartos con el labial Así que va bastante bien Yo realmente pensaba que se iba a ir mucho más rápido Pero no Bueno señores, y ya llegamos a No al final del día Pero sí, ya son las seis de la tarde Van seis, las seis de la tarde Y yo llevo el labial desde las once de la mañana Más o menos Bueno, el asunto es este Miren el labial, cómo va Yo lo veo bastante, bastante bien Por lo menos en el labio de abajo Está perfecto O sea, el labial está Vamos, un momento Coger mi espejito El labial está perfecto Perfecto Yo no sé si editando O a la hora que yo vaya a editar Se ve Déjame ver, quizás allí Sí, ahí se ve mucho más claro el labial Y realmente del color Que más o menos es Porque yo aquí en la cámara lo estoy viendo un poco más oscuro Tengo que decirles que En primer lugar El labial no reseca el labio para nada En segundo lugar Tiene una muy buena pigmentación Porque realmente Tiene una muy buena pigmentación La durabilidad Allí ustedes la pueden ver Es verdad Que el labio inferior Está prácticamente perfecto El labial no se ha perdido para nada Solamente en la comisura de los labios Pero eso es normal Y en el labio superior Como pueden ver Sí se ha perdido Pero Si ustedes lo decían Con la boquita cerrada Mi amor No se ve Para nada mal La sensación Para mí es una sensación Segunda piel Yo no siento que Que O sea No es un recordatorio constante De que llevas labial Si llevas labial Por la sensación que tengo en el labio Para nada Como ustedes pueden ver Esta rayita no tiene nada que ver Más me lo voy a hacer Aquí Ahí Nada de transferencia Esa rayita está Desde cuando me apliqué el labial Que se me iba a caer Y bueno Casi se hace un desastre Eso fue lo que pasó De volver a comprar otro labial Sí Yo creo que sí Compraría otro labial Por ahora no Porque tengo bastante Pero Esta fórmula me ha gustado muchísimo Este tono Es un tono bastante Bastante complicado ¿Por qué? Porque es un color Que muchas veces No se mantiene Es una fórmula Que es bastante complicada De conseguir Que son los primeros Que se caen Y se los digo Porque Yo tuve un labial Mi primer labial De Kat Von D Fue este color Precisamente ¿Verdad? O sea Prácticamente era este color De hecho Yo lo voy a poner por aquí Para la pantalla El nombrecito del labial Que yo recuerdo Que yo grabé Dos labiales Dos videos Con ese labial Hace como Dos años Señores Y nada más Hablando Porque me lo puse Para hablar En los dos videos Nada más Hablando En esos dos videos Señores Se me fue el labial Completamente O sea Era una cosa Es increíble Y yo decía Dios mío No puede ser Yo que tenía tanta fe En Kat Von D Y era mi primer labial De Kat Von D ¿Cómo es posible Que se haya ido Hablando? Porque fueron dos videos Que él estaba hablando Y yo en esa época Era bastante tímida Y no hablaba tanto Como hablo en estos Pero se me fueron Y se me fue ese labial En dos videos hablando Y más nunca quise saber De los labiales Hasta que después Bueno Parece que los reformularon Y me compré El Lolita Y el Mother Así que señores Yo tengo por experiencia propia Que decirles Que conseguir Que un labial De esta tonalidad Dure Es bastante complicado Ustedes saben Que por lo general Cuando yo compro Labiales Para exponerlos aquí En el canal Siempre hago De uno más De un color más oscuro De uno más claro Porque las fórmulas Cambian Junto con los colores Y este labial Que haya durado tanto Indica Que los labiales claros Pueden ser Mucho más duraderos Y quizás no se vaya Ese pedacito Que se va allí Así que nada Estas son mis conclusiones No voy a seguir hablando Porque yo me Me encadeno aquí Y puedo hablar muchísimo Yo realmente recomiendo Los labiales Me han gustado muchísimo Para muestra un botón Les enseñé Antes de comer Que ya antes de comer Llevaba unas horas Con el labial Después de comer Vieron Y miren que Uno come Es verdad que uno come Con educación Y con delicadeza Pero también es una realidad Que muchas veces Comiendo fruta O yo comí un yogur Tocas tu labio Puede ser con el alimento O puede ser bien Con la cuchara Y la verdad Es que está intacto Tomé agua Y todo eso Y miren El resultado He aquí Y ya no voy a hablar Más de él Así que nada Manitas arriba Si les gustó este video En los comentarios Déjame si tú has usado Estos productos Si no los has usado Si me recomiendas Algún otro color Cuál ha sido tu experiencia Sobre estos labiales Si tienen algún otro labial Que quieren que pruebe También me lo dejan En los comentarios Porque yo encantada Ustedes saben que a mí Me encantan los labiales Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si usted no se ha suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito robo Que está ahí abajo Usted le da click Y se suscribe Y usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao 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 con una mano Porque con la otra Estoy agarrando la cama Bye